Esta es la gente que quiero que me acompañe, esta es la gente que cree en mí, que es una gran responsabilidad y no lo voy a defraudar, voy a honrar cada voto que ustedes pongan en esa urna, lo voy a honrar, porque cada voto representa la dignidad y la esperanza de un país. Gracias, quiero decirles a todos, gracias, gracias por esta bienvenida que me han dado, es primera vez y no será la única. Gracias por el calor.